Bien, pues para establecer las reglas de las claves ajenas tenemos que pinchar sobre la línea que hace la referencia, que expresa la relación. Fíjate, aquí en este panel que nos aparecen las propiedades de la relación tenemos que poner cuál es la regla de actualización y la regla de borrado. Entonces, aquí dice regla de actualización. Tenemos las opciones de restringir, propagar, anular o poner un valor por defecto. Bien, entonces aquí como siempre la cuestión es cómo plantear la pregunta. Y la pregunta siempre se plantea desde la tabla en la que está la clave ajena que es el hijo. La pregunta es qué hacemos con un bloque si se intenta actualizar el id del cuestionario al que está haciendo referencia. Hemos elegido como clave primaria de la tabla cuestionarios una columna que no tiene ningún significado, que la hemos introducido solamente para identificar las filas. Esto fuera de la base de datos no se sabe ni que existe. Por lo tanto, es un dato que no tiene por qué cambiar. Pero bueno, si cambiara, pues propagaríamos. Lo lógico es propagar la actualización, ya que es algo que no tiene ningún significado. Y ahora vamos con la regla de borrado. La pregunta otra vez, ¿no? Sobre elijo. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos con un bloque si se intenta borrar el cuestionario al que pertenece? Bien, ahora imaginemos cómo funcionará la aplicación, ¿no? La aplicación que utiliza la persona que da de alta los cuestionarios y que se encarga de trabajar con ellos para prepararlos para los usuarios decide que quiere borrar un cuestionario. Ese cuestionario en nuestra base de datos está almacenado en todas estas tablas, en estas tres tablas. Cada cuestionario está formado por bloques y cada bloque está formado por preguntas. En el mundo real, el cuestionario es una hoja de papel, una pantalla. Sin embargo, a nivel de una base de datos relacional, nosotros hemos tenido que trocear ese cuestionario en tres tablas. Y además, las respuestas están en esta cuarta tabla, ¿vale? Entonces, la cuestión es ¿qué pasa si alguien se sienta enfrente de la pantalla y ha elaborado un cuestionario y ese cuestionario, por el motivo que sea, se quiere dar de baja, se quiere eliminar? Bueno, pues si nosotros pusiéramos la opción de restringir, lo que aparecería es un mensaje de error para el usuario que le diría, no puedes borrar este cuestionario porque este cuestionario tiene bloques. Eso en realidad no tiene sentido. Si el cuestionario se quiere borrar, nosotros lo que tenemos que hacer es, sí, como siempre, preguntarle si está seguro. Pero cuando esté seguro, lo que hacemos es borrar el cuestionario con todas sus consecuencias, es decir, borrar el cuestionario y eliminar todos sus bloques. Eso sería lo lógico. De todas maneras, todas estas cosas hay que consultarlas siempre con el propietario de los datos, con quien va a hacer uso de esa aplicación, ¿vale? Pero aquí, como esto es un ejercicio, pues lo que interesa es saber cómo se hace el razonamiento. Entonces, propagaríamos el borrado, ¿vale? Bien, con la clave ajena de las preguntas a los bloques, el caso es el mismo. Un bloque está formado por preguntas, por lo tanto, vamos a escoger las mismas reglas, ¿vale? Y luego tenemos aquí la clave ajena de las respuestas a las preguntas. Las filas de la tabla de las respuestas decimos que son hijas de preguntas. Bien, es una relación de uno a muchos porque cada pregunta aquí abajo tiene muchas respuestas y cada respuesta aquí arriba solo ve una pregunta, la pregunta a la que corresponden esas respuestas. Bien, en la regla de actualización vamos a elegir propagar porque de nuevo aquí estas claves primarias que luego son referenciadas por parte de las claves ajenas no tienen ningún significado, por lo tanto, lo lógico es que no cambien nunca, pero bueno, si algo cambiara, pues propagaríamos. Y en cuanto a la regla de borrado, la cuestión es ¿qué pasa si se intenta borrar una pregunta y esa pregunta ha sido respondida por alguien? Bueno, pues imaginaros que nos dicen que, ah, no, 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 un cuestionario que ha sido respondido por alguien no se debe poder borrar. Si nos dijeran eso, la respuesta que deberíamos escoger es restringir, ¿vale? Bien, entonces, vamos a mirar toda esta parte en su conjunto antes de continuar con las otras dos claves ajenas que hay en rellenados. Imaginaros que el usuario que gestiona los cuestionarios decide que va a borrar un cuestionario. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activan las reglas? Al pulsar borrar el cuestionario, esa acción de borrado, que es una sentencia delete en SQL, lo que provocaría es que se generen automáticamente sentencias de borrado para eliminar los bloques de ese cuestionario. Y además, eliminar los bloques de ese cuestionario provocaría, por esta regla de propagación, eliminar las preguntas de dichos bloques. Sin embargo, aquí hay otra clave ajena. Entonces, ahí se vuelve a desencadenar una acción y es comprobar si alguna de esas preguntas tiene respuestas. Si ocurriera que alguna de esas preguntas tiene respuestas, esta restricción que hemos puesto en el borrado lo que haría sería echar atrás el borrado de las preguntas y eso echaría atrás el borrado de los bloques y eso echaría atrás el borrado del cuestionario. Con lo cual, el cuestionario no se podría borrar si alguna de las preguntas tuviera respuestas almacenadas. Y así es como nosotros establecemos las reglas de las claves ajenas mirando solamente a las dos tablas involucradas. Sin embargo, cuando todo está junto, funciona de manera coherente. Vamos a establecer ahora las reglas de las dos claves ajenas que hay en la tabla rellenados. Cada fila de rellenados exija de un usuario y de un cuestionario. Bien, vamos con esta primera clave ajena. Regla de actualización. La pregunta. Lo importante es saber plantearse la pregunta. ¿Qué hacemos con las filas que hay en rellenados, que son de un usuario, cuando el login de ese usuario se modifica? Bueno, pues aquí lo lógico parece que sería propagar la actualización, pero en caso de duda preguntaríamos al dueño de los datos. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacemos con las filas de rellenados si sucede que un usuario se borra de la tabla usuarios? ¿Restringir cómo funcionaría? Si se intenta borrar un usuario y ese usuario hemos anotado en la tabla rellenados que ha rellenado algún cuestionario, restringir lo que haría sería lanzar un mensaje. No se puede borrar el usuario porque ha rellenado alguna vez algún cuestionario. Ten en cuenta que las respuestas que ha dado el cuestionario y el usuario van a seguir estando en la base de datos siempre porque no están ligadas a él, están en la tabla respuestas. Si elegimos propagar lo que se hará es eliminar al usuario y en toda la información que habíamos anotado de qué cuestionario se había rellenado, se propagará el borrado y se eliminará. No podemos anular porque el login forma parte de la clave primaria de rellenados y por lo tanto no admite nulos y poner un valor por defecto pues aquí tampoco tendría sentido porque esa columna forma parte de la clave primaria y podríamos intentar poner filas repetidas en caso de que se borraran varios usuarios. Aquí parece que lo lógico es propagar. Si se borra el usuario ya no queremos saber qué cuestionario se había contestado porque esta información recuerda que la registramos para no ofrecerle los cuestionarios que ya ha rellenado. Vamos con la otra clave ajena. La clave primaria a la que hace referencia es una clave primaria que no tiene significado. Lo lógico sería propagar, aunque lo lógico es que no cambie. Y la regla de borrado, pues la pregunta es qué pasa si se intenta borrar un cuestionario y hemos anotado que ese cuestionario lo han rellenado varias personas. Vamos a preguntar al dueño de los datos y nos dice que no quiere saber quién lo ha rellenado. Entonces ponemos aquí propagar. Ahora que tenemos todo el montaje vamos a plantearnos la misma cuestión de antes. Tenemos un cuestionario que lo ha rellenado alguna persona. Aquí se ha notado que esas personas lo han rellenado y aquí tenemos guardadas las respuestas. Entonces nosotros intentamos borrar el cuestionario y eso desencadena un borrado. El sistema de gestión de la base de datos intenta borrar los bloques de ese cuestionario. Bien, cuando se intenta borrar uno de esos bloques, el sistema de gestión de la base de datos, por la regla de borrado que hay aquí, intenta borrar las preguntas de ese bloque. Y cuando se intenta borrar una pregunta, se comprueba si tiene respuestas. Como el cuestionario ha sido rellenado por algún usuario, tendrá respuestas y como hemos elegido en esta clave ajena restringir, se echará tras el borrado. Por lo tanto, no se podrán borrar las preguntas, no se podrán borrar los bloques y no se podrá borrar el cuestionario. ¿Qué pasa en el caso de que se intente borrar un cuestionario que no ha sido respondido por nadie? Bueno, pues que se borrará el cuestionario con sus bloques y sus preguntas. Aquí no estará marcado como contestado y aquí tampoco habrá respuestas. Y bueno, pues aquí tenemos ya el esquema lógico. Tenemos las tablas con las claves primarias, las claves ajenas y las reglas de comportamiento para las claves ajenas. Fíjate que pulsando este botón de SQL podemos generar el script correspondiente a este esquema lógico. Entonces aquí tenemos las sentencias de creación de las tablas. Primero están las sentencias que crean las tablas con las claves primarias. Aquí vemos cómo se establece una clave primaria compuesta. No son dos, es una compuesta. Y después vienen las sentencias que añaden las claves ajenas y las reglas de las claves ajenas. Entonces son sentencias alter table y lo que se hace es añadir una restricción que es la de la clave ajena. Bueno, pues aquí tenemos un primer esquema físico que se ha obtenido automáticamente del esquema lógico que hemos generado con Bertabelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!